Hey, hola amigas, aquí voy el día de hoy, estamos en Unpacking, vamos a continuar tratando de averiguar quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos, pero rápidamente este juego se está transformando en un juego estresante para mí porque cada vez hay más cosas que tenemos que desempacar y organizar, y hay más cosas con las que podemos interactuar, y Dios mío. Pensaba que estos episodios iban a ser como de 30 minutos aproximadamente, pero cada vez, cada desempacada está tardando más y más tiempo, el episodio anterior creo que ya fue de una hora, este probablemente va a ser un poquito más corto porque ya hicimos el avance rápido, que vamos a hacer con el siguiente cuarto. Ok, 2012 Vamos a verlos de lejos 2012 Huh Estoy Algo confundido Ajá, ahora que ya vamos a hacer el zoom Vale Este no es nuestro antiguo cuarto, ¿sí? No, no, no Bueno, esto tiene diferentes... Cosas Pero tenemos Varios de los objetos que habíamos dejado atrás antes, como por ejemplo el dragoncito El patito, la rana No sabía que sonaba La grabadora también Tenemos aquí una imagen Son tres niños Wow La música es... Wow Es un tanto... Deprimente Nostálgica, tal vez No estoy seguro No sé si son tres niños o dos niños y nuestra pareja, tal vez Podemos ser uno de estos niños Una foto de antes O podemos ser esta amiguita de acá, tal vez Pero tal vez no funcionó Nuestra relación con nuestra pareja Y tal vez Quedamos como madres solteras No estoy Para nada seguro ¿Qué diablos acaba de pasar? Pero creo que tenemos que empezar a desempacar Vamos a desempacar donde tengamos menos... Cosas Terminemos de decorar... ¡Ey! Nuestro pequeño botiquín Sí, se no ve nada detrás del espejo Wow De hecho, ¿saben qué? Vamos a poner el botiquín acá arriba En dado caso de que nos deje el fuego Ok, ya sabemos Donde va todo esto Seguimos usando la misma marca de toallitas Supongo que tiene sentido Si ya encontramos una que funciona ¿Para qué tratar de buscarle? Oh, Dios mío Espera ¿Qué? ¡Oh! Ah, tenía que abrir primero esta Ok, ok Vamos a arreglar esto Posición Pero sí, ¿para qué buscarle tres pies al gato? Era tres pies, tres patas Oh, Dios mío Ok, esto por acá Vamos a recorrer el jaboncito por aquí En dado caso que necesitemos Sí, más espacio Por alguna razón Y... No sé qué sea esto Pero vamos a dejarlo por aquí Ok Tú vas a ir por acá Y vamos a organizar un poquito mejor esto Bueno, no organizarlo Pero juntarlo Compactarlo Para tener un poquito más de espacio Y... No sé qué es esto Pero tú vas a ir aquí Y tenemos Nuestra primera caja completada De hecho Bueno, es que hay un montón de cajas acá Eso sí Pero tal vez no sea tan... No haya tantos objetos Que se empacaran en esta ocasión Siempre dejo el cepillo fuera Ya se convirtió En algo que mi personaje hace básicamente Así que vamos a ponerlo afuera Aunque haya espacio En las gavetas Cajones Y... Esta es como una especie de crema ¿Qué es eso? Creo que son como algodoncitos, ¿no? Luego las personas Sigue algodones en bolita Que puedes remojar en alcohol Cuando lo necesitas Ok Desodorante No cabe acá Ok Irás acá arriba Aparentemente Me gustaría organizarlo por tamaño Pero... Ok 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 Más o menos Supongo... Es que esta ni siquiera es una botella, ¿sabes? De hecho sí es más grande que esta Ok Vamos a dejarlo ahí por ahora Uh Nuestra taza No tenemos cocinado ¿Cómo diablos vamos a...? Ok Pongamos nuestra taza por acá Por lo menos Así de cuarteada Cepillo de dientes Supongo que igual quedará afuera Porque no tenemos ningún... Va así Podríamos ponerlo así No cabe Desgraciado Enjuague bucal No Ok ¿Qué les parece si lo ponemos...? No, no, no Ey, ey, ey Ponte en la taza ¿Qué les parece si ya no utilizamos la taza para tomar? Porque ya está rota Y ahora dejamos... La conservamos Pero ahora tenemos nuestro cepillo ahí Me parece una buena situación Ey, Dios Esto creo que iba acá abajo Bueno Iba a decir Vamos a cerrar todo esto ¿Por qué? Eh... Bueno, esto... Mmm... Sí, sí, sí Vamos a dejar el cepillo de este lado La pasta... La puedo poner con mi cepillo ¡Sí! Muy bien No sé qué es esto ¿Qué diablos tendremos en esta cosita aquí? ¿Alguna especie de crema o algo por el estilo? Esta debe ser perfume Sin más Ah... Ok Vamos a poner la vela atrás Ya vamos a poner nuestro desodorante y perfume aquí Junto con nuestra crema ¿Qué les parece? Me parece una buena idea Incluso podemos subir la vela De hecho podemos poner la vela acá arriba también De hecho vamos a poner la vela Y pongamos en medio este, amiguel Le vamos a rezar a nuestro pequeño estuche de medicina De primeros auxilios Nuestro botiquín Ah... Ok Maquillaje ¿Saben qué? Esto lo voy a... Ah... ¿Dónde está nuestro retrete? Ok Vamos a poner aquí esto Y... Las cositas aromáticas Van a ir acá arriba por ahora Ok La laciadora de pelo No ¿En serio no cabe ninguno de estos lados? Wow Que ocupa mucho espacio Ok, entonces Pasta de dientes aquí Y esto acá Sí, más o menos Ok, corta uñas No hay problema Puedes quedarte aquí ¿Mini corta uñas? Ya lo sé Ok, rastrillo ¿Es lo último? Aparentemente Probablemente Probablemente en las cajas Vamos a tener más cosas Que van en el baño Pero No es que quiera dejar Rastrillo aquí realmente Pero No es como que tengamos Muchísimo espacio A decir, ¿verdad? Vamos a ponerlo acá ¿No teníamos algo De este lado? No teníamos nada ahí Ok Bueno, entonces Quedarás ahí Y nuestro rastrillo Quedará aquí Metedito No soy demasiado Quisquilloso Con las cosas Que desempaco en el baño Así que por ahora Vamos a dejarlo así Y ya veremos Qué encontramos En todas estas cajas Empecemos por Esta de aquí Seguimos con Nuestro pequeño Dado De nuevo yo le digo Dado de Calaboz y dragones Por ahora estará bien Ahí arriba Figuritas Estas también las teníamos ya Nuestro Siempre fiel Reproductor de BB3 Por ahora vamos a dejarlo aquí Más libros Oh no Vamos a empezar con La recogedera Sacadera más bien De libros Oh sí Ya lo veo venir Creo que esta es una De nuestras Pequeñas Postales Ey Tal vez Este era el amigo Con el que nos mudamos Somos nosotros Tal vez Y tal vez Si tuvimos un hijo No hay nada Que pueda asegurar Realmente Sí, sí, sí Debemos ser este Tal vez Un debemos Me refiero a que No tengo ni la menor idea Sobre lo que Puedo imaginar Y lo que el juego Nos dice Mediante Puros objetos Ok, siguiente caja Por cierto Nuestro amiguín De nuevo No me gusta ponerlo Muy Muy alejado Porque De nuevo Siento que Ey Nuestros cosetes Y tomaguchi ¿Por qué no? Vamos a ponerlo ahí Ok Curiosa pegatina Supongo Si, no me gusta Ponerlo acá Porque lo tenemos Que alimentar ¿No? Sigo pensando Que lo tenemos Que alimentar Vamos a subir esto Y vamos a poner A nuestro amiguín Aquí Yo creo que Ahí lo alcanzamos Relativamente bien Ok Nuestras pesas Van a ir Debajo de la cama Lo más alejado Que podamos Para que podamos Sacarlas fácil Bueno de hecho Saben que En dado caso Creo que Sería Lo más fácil Ponerlas aquí Para que las podamos Sacar fácil Ok Más libros ¿Quién lo diría? Vamos a subir Estas cosas para acá Vamos a separar Esto un poco De hecho Este Este amiguín No me agrada mucho Porque no queda Exactamente Como lo quisiera Ok Quedarás acá abajo Por lo mientras Y vamos a dejar aquí Más Libros Ok Aquí tenemos Libros De nuevo ¿Quién lo diría? Este es Bastante más Grande Creo Es como Parece ser más grande Que todos Pero cuando lo pongo acá No Creo que va ahí No Aquí Creo que va aquí Creo Ah Dios mío Ok Me imagino que eso Más o menos queda bien ahí Ok Ya sabemos que no me va Alcanzar el espacio Para estas cosas Estoy Convencido de ello Creo que ya lo sabemos Ah Estos son un poquito extraños Mira aquí parece Como que está un poquito Más alto Pero aquí parece Que está un poquito Más bajo No lo voy a pensar demasiado O voy a tardar años En esto Y ya tenemos Más espacio Para libros En todo Este Estante Ok Veamos con esta caja Ahorita vemos Que hacemos Con estos Dos Podría ponerlos Obviamente En la parte de arriba Pero por lo mientras Continuar Es un DS ¿No? Ok Básicamente Reemplazamos nuestro Gameboy por uno Más actual No Me quejo para nada De eso Voy a poner la foto aquí Esto acá Un poquito más para acá Simplemente para tener Un poquito más de espacio Ey Nuestra tableta Cool De hecho Probablemente También tengamos todavía Nuestra laptop Aquí está Nuestra laptop Ok Entonces Vamos a poner Mientras estos dos acá Y nuestra Tableta Nuestra Laptop Por aquí Y nuestra digitalizadora Por aquí Ok Por ahora bien Uh Más crayones Recuerdo que Cuando nos mudamos En Al 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 departamento anterior Ya no teníamos casi Nada Referente al arte Prácticamente Nada Más allá de De hecho creo que Teníamos la digitalizadora La laptop Y eso era Básicamente Todo Ah y creo que estos Creo que estos amiguitos Sí los teníamos Teníamos un Un par de estos Ok Vamos a poner este Un poquito más Hacia acá No tengo muchas Ganas de dejar aquí Estos dos crayones A decir verdad Que les parece Si ponemos este Amiguin Estos amiguines En la Mesa por ahora En la mesa En la cama Y así podemos Poner nuestros Suministros de arte Por acá Y ya veremos Qué pasa ahorita Con la Siguiente Caja Ey nuestra Mochila Slash Bolsa Es más una Mochila Oh dios Mío Y ahora tenemos Un armario Oye ¿Dónde vamos a poner Nuestra ropa? Pero Wow Supongo que no tenemos Ropa en esta vida Ah Nuestra pequeña Guitarrita No la podemos poner No la podemos poner En sí En el piso Ok Como siempre Estamos quedando Sin espacio Súper rápido Ah Ok Estaba andando En la pared Pensaba que era Como un retrato No creo que me gustó Más acá Ey Esto estaba En el departamento Anterior Y no era nuestro Bueno Ya estaba ahí Me refiero Antes de que nosotros Desempacáramos Así que O me lo robé O nos lo regalaron Ey Tenemos a Nuestra familia De pollitos Más pollitos Oh sí Baby Vengan pollitos Vengan a mí De nuevo No estoy 100% seguro Sí ¿Qué es esto? Creo que es un ¿Es un suéter? Oh No le estoy encontrando Forma de nada Ey Nuestro No recuerdo Si se lo teníamos Antes de mudarnos Era nuestro Álbum de fotos ¿Qué es esto? Acá es un Yo-Yo ¿Podemos guardar este? No lo podemos guardar Está muy gordito Por ahora estamos bien así Bueno Estamos bien Todavía nos hace falta Hacer un montón De cambios Solo estoy tratando De desempacar Lo más posible Para ver Más o menos Con qué A qué nos vamos A enfrentar Ok Otra caja Completada Y vamos con esta Que está más chiquita Y Dios Mi Uh Al menos esta Sí cabe aquí Creo que Podría ir por acá Está un poquito Más alto Ok De nuevo Con artículos De arte Uh Cool De nuevo Me agrada que nuestro Personaje vuelva a tener Varias cosas Para hacer retratos Y dibujos Siendo que lo habíamos Perdido Conforme avanzaba La vida Y lo estamos empezando A recuperar Pero tal vez Tuvo que pasar Un cambio drástico Para que Llegáramos otra vez A este A este punto ¿Saben? Y no tengo idea ¿Qué es esto? Un dibujo Tal vez alguien Nos hizo un dibujo Pero si ya tenemos hijos Probablemente Nuestros Nuestro O nuestros hijos Nos hicieron el dibujo Que es un mini ¿Qué es esto? ¿Es un mini libro? No Suena como Escuchen Creo que es como De plástico ¿No? Pero No le encuentro Forma Para mí Es un libro Ya veremos Vamos a quitar Toda esta caja La caja grande Pero A ver Es que no tenemos Mucho espacio En este cuarto Nos harán falta Más libretas Por cierto A ver Más cosas de arte Podemos ponerlo aquí No sé si me gustaría Que estuviera Completamente En la esquina Realmente me gustaría Poner aquí Todo lo de arte De hecho estoy pensando ¿Dónde diablos Quiero poner? Todo Vamos a quitar Por ejemplo Este peluchito De aquí En el piso No puedo poner Demasiadas cosas Se lo puedo dejar Realmente aquí No me afecta Demasiado Y no tenemos Un closet Donde ponerlo Que es donde Lo poníamos antes Realmente Los peluches Se pueden quedar En la cama No tengo Tampoco Demasiados Problemas Con eso Podemos Rodear A nuestro Pollito De sus Pollitos Por ejemplo Pero realmente Los podemos dejar Ahí Ok Creo que vamos A hacer otra Cosa Mejor Ya no hay Espacio Acá Como siempre Nuestro Personaje Y sus Desgraciados Libros Y cosas Y cosas Podríamos Poner Las libretas Aquí También Va a depender Mucho De De hecho ¿Saben qué? Puedo poner Libretas Acá Me deshago De ese problema Vamos a ver Cuántos Libros Más Tenemos Antes de Empezar A acomodar Todo Sé que Ahorita Es todo Un relajo Pero Ok Seguimos Con esto Para poder Hacer ejercicio ¿Qué? Después De Muevemos Esto Un poquito Y dejamos Esto Acá Un segundo Ok Nada Nada Ey Nuestro Cerdito Ya está Bastante ¿Soy yo? Este se ve más Sucio Este es muy probable Que esté Más sucio No creo Que los pollitos Pueden estar Aquí A decir ¿Verdad? Estoy casi seguro Que nuestros pollitos No pueden Estar ahí Necesito Más espacio Todavía Igual No vamos a tener Espacio Para dormir Si dejó Todo esto Acá Pero si El juego Me deja Lo voy a dejar Ahí Ya será Problema De nuestro Personaje Cuando quiera Dormir Que va a tener Que quitar Todo Y ponerlo En algún Lado Ey Nuestro Título Le digo yo Que creo que Había dejado Debajo de la cama No, no, no No me había dejado ¿Verdad? Creo Que al menos Aquí tenemos Espacio Para poner esta cosa Podremos Cambiar un poquito De posición Para que se esté Un poquito más En alto Tal vez Y esté un poquito Más acá Suena Suena decente Ok Eso es todo Vale Si yo sé que ¿Quién lo diría? No puedo Oh, de hecho Sí puedo Poner los pollitos Acá De hecho Hay algo En el Ok Esa no puede Ir acá Espera ¿No puede Ir acá? No puede Ir en este Mueble Lo tengo que Poner aquí Por ejemplo Sí, no me quejo Vamos a dejarlo De esta manera Estoy feliz Con ese resultado Dentro de lo que cabe Ok Juguetitos Y cosas extrañas Cajita Cajita de herramientas Vamos a meter El bowl Este aquí Es solamente Decorativo Y de nuevo No hubiera molestado Poder meter Este Me pregunto No puede estar acá Pero Puede estar así Como No ¿Debo hacer la cama? No Vale Entonces te quedas aquí Maldita porquería Ya ni te vamos a utilizar Seguramente Pero aún así Ahí te voy a dejar Vale Vamos a hacer un pequeño Cambio acá Vamos a girar esta Vamos a dejarla aquí Ok No la puedo dejar ahí Tiene que estar La fuerza metida aquí Vale No sé Que tanto hagamos Por cierto ¿Qué son estas cosas? Son cintas De Karate ¿Por qué no puede estar aquí esto? Ha Esa es un poquito extraña ¿Soy solo yo? ¿Esto es extraño Que no puede estar aquí? Ha Ok No, no importa Eh Veamos MP3 Por ahí Figurita De gatito Por acá Lámpara de lado Por aquí Retrato por allá Realmente es un Desastre En esta ocasión Ok Esto sí lo podemos poner Debajo de la cama No, no Siento que es un suéter O algo así Pero Es un poquito raro Ok A mí Ahora sí Puedes estar acá arriba Saben Voy a dejar este aquí Simplemente porque No quiero que me empiece A salir la estrellita aquí Que me va a estar marcando A cada rato Cuando Cuando haga un movimiento Y vamos a ver Si podemos modificar Esto un poquito No me agrada Cómo queda Está todo muy Atiborrado ¿No? Ok Tal vez haga un pequeño Corte Hasta que me guste Cómo queden las cosas Ok Aunque está lejos De ser perfecto Con unos ligeros cambios Creo que me gustó Un poquito más Cómo quedó Las cosas artísticas Junto con la digitalizadora Dibujo Todo eso queda por acá Y jueguitos Y objetos de interés De este lado Nuestro MP3 Nuestro DS Pequeños jueguitos Como la pirinola Yo-Yo Tamagotchi Y quién sabe Qué es esta cosita De nuevo Siento que solo es un adorno Y ya Libertas por acá abajo Podría haberlas puesto acá arriba Probablemente sí Y tal vez incluso Podrían quedar Mejor Tendría que quitar esto Para empezar Y dejar las libretas acá Por ejemplo Y de ahí poner esto Aquí abajito ¿Será que tengamos Que guardar esto? Tal vez no lo queremos En nuestros recuerdos De hecho De hecho acabo de notar Que tiene Una tachuela Bueno un pin En medio de la cara Así que No sé Es una persona Que no queremos recordar De nuevo Esta se me hace un poquito Extraña Porque Suponiendo que somos Esta amiguita de acá También somos Esta amiguita de acá Se parece muchísimo Y este es otro tipo No es el mismo de acá Así que No lo sé Tal vez nos podemos imaginar Un ex Por ejemplo Y no lo queremos recordar No lo sé Pero Podríamos tirarlo ¿Sabes? No lo queremos En nuestra pequeña Pizarrita de recuerdos Vale Interesante Y también el cambio De la música Cada vez la música Va más alegre Y más alegre Y más alegre Hasta el episodio anterior Y en este episodio La música es mucho más Triste Nostálgica de nuevo Llevo a ser como Muy activa Y ahora es muy Muy tranquila Ok No tuvimos mucho Con lo cual Trabajar en este episodio Y a eso me refiero Que no tuvimos Ni mucho espacio Ni demasiadas cosas Tampoco que poner Pero Ya teníamos también Un par de cosillas En el cuarto Así que cuesta un poquito más El organizar las cosas De una forma decente Lo siento Sigo Pensando si quiero Dejar esto Junto a todos los libros Y todo lo demás Sí, creo que ahí está mejor Tal vez Así está bien Así está bien Y el baño realmente De nuevo Nunca soy muy Muy quisquilloso Con el baño Podría haber hecho Muchas cosas Tenemos algo De espacio Con el cual Trabajar aquí Pero estoy relativamente Sabisfecho de nuevo Sin ser quisquilloso Es mucho más sencillo Pero sí Creo que este ha sido Mi lugar menos favorito Por las pocas posibilidades Que hay Realmente Aun cuando El episodio anterior Me estresó mucho El El departamento Aun así Me gustó más Que Que este De nuevo El hecho de que Solo tenemos Una Una alcoba Y Un baño Ni siquiera tenemos cocina Y nada por el cielo Me saca un poquito de onda Pero Con eso listo Amigos Les dejo La pequeña muestra Sin el zoom Vamos a ver Que tiene que decir Nuestro personaje De esto Ok Pollito asado De sticker Y tenemos Este cuarto Se sentía más grande Nada más Regresamos Al El cuarto De nuestra infancia Probablemente O sea Les mencioné Que tal vez Habíamos regresado A nuestro cuarto Pero simplemente Teníamos otros muebles Pero parece ser Que sí era El mismo cuarto Las mismas dimensiones Solo que con otros De nuevo Otros muebles De hecho Pueden ver aquí Tampoco lo noté Que es de unas Calcomanías Desgastadas Tal vez ya era Cuarto de alguien más Y Tuvimos que regresar A esta casa Y Tomar de nuevo Este cuarto No lo sé Vamos a ver Nuestra repetición Súper rápido No sé Los sonidos Son muy satisfactores Para mí Pero a ver Un poquito Nuestro proceso De cómo hacemos Todo Es Cuanto menos curioso Divertido Interesante Tratando de regalar Los libros De Mayor altura Menor Organizarlos De cierta forma Que ya Si los quisieran Organizar por color Me volvería loco Así que Solo lo dejo Con el tamaño Y se acabó También por ejemplo Por el grosor Podría hacer algo Por ahí Pero Solo Solo altura Y se acabó Porque si no Puedo estar aquí 20 años Tratando de organizar Las cosas Y ahí estuvo Muy bien No fue No fue realmente Tan Tan extremo Como pensaba Que iba a ser Por el episodio anterior Pero bueno amigos Espero que les haya gustado Este episodio de Unpacking Espero que se hayan relajado Un poquito conmigo Que se les hayan pasado bien Que les haya gustado Y nos vemos Muy pronto Bye bye